Tu tiempo. ¿Cómo te va a quedar? Muy buenas noches para vos y para todos los subvivientes. Bueno, ya estamos ingresando en el último tramo final. Antonio de las elecciones, de cara justamente a Día de la Verdad, en ese domingo que va a marcar para todo el territorio nacional, cuál va a ser, o cuáles van a ser, si hay una eventual segunda vuelta, cuál va a ser el presidente de los argentinos, de las cinco opciones, y cerca de los debates presidenciales, de dos debates presidenciales, donde hoy me decían que Javier Lilley, el líder de la libertad no avanza, que sacó siete millones y medio de votos, no podía ir al debate. Y acá se abre quizás una polémica, porque sería histórico, desde Charles Menem, Eduardo César Pocho Angelos, que hubo un debate en el cual Menem la tuvo, este es un debate evidentemente diferente, porque acá se tiene que hacer por ley, que es obligatorio, pero que te dan una multa. Y hoy me contaba alguien, al pasar, que si, vamos a suponer que no vaya uno de los candidatos al debate. Por supuesto... Creo que hay una suerte de sanción también, de que se le corta la publicidad, también en los medios, ¿no? Exactamente, pero yo considero, por esto que hoy me comentaron al pasado, que tendría que bajar la candidatura a presidencia por ley, porque la gente de a pie, el ciudadano, que ya estamos observando, en las distintas provincias, donde hubo elecciones anticipadas, y también el día del sufragio, que muy pocos argentinos van a votar a la emisión del voto. Entonces, claro, la ausencia de un candidato, también marca a las claras de que, bueno, en el caso de Javier Fernando Miller, tiene fanáticos, fanáticos que van a seguir, por supuesto, apoyando sus medidas, sus distintas opiniones, algunos están a favor, otros están en contra, como Eduardo Blomquian, que ha declarado nuevamente, que hubiera un dictador, no quiere un dictador nuevamente, principalmente cuando Eduardo Blomquian, desde la colectividad armenia, es un gran amigo de Francisco, hay una relación con el Papa realmente... Lo que pasa es que me parece que Milley, en esto de que por un lado quiere captar el voto joven, y se transforma en el león que éramos vos o yo cuando teníamos entre 18 y 25 años, y sale de pronto con la frase que el Papa Francisco es el representante del maligno en la tierra, me parece como que se te va, por ahí te vas de rosca, de la misma forma tal vez, cuando da a entender que se puede vender un brazo, un riñón, me parece que te vas de rosca, porque intentas que hay un sector, algunos dicen un tercio, que lo votan a Milley, justamente porque hace esa suerte de sketch, a lo Bolsonaro, a lo Trump, donde se sienten que son parte de, identificados, ah, este tipo es un rebelde como yo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, sí, ese es un rebelde, porque es un binomio con la Diputada Nacional de Historia Vicerruel, en la cual hubo muchas polémicas, se ha levantado mucha polvariedad con respecto a la que es la historia, de volver a épocas que muchos argentinos no queremos volver a repetir, y en la cual, bueno, ese binomio que es muy prestido, porque Victoria Vicerruel también, es un poco... egocéntrica, es un poco polémica, principalmente después de lo que pasó en la legislatura acá de la Ciudad de Buenos Aires, con esa convocatoria, la teoría de los dos demonios. Sí, lo que pasa es que como nos enseñaron poco y nada, en junio de 1955, 30 aviones de la Armada Argentina bombardearon y ametrallaron Plaza de Mayo durante casi cinco horas, y nos enseñaron un poco de Lombardi, y nos enseñaron un poco de la proscripción del peronismo, y de Onganía, y de Videla, entonces, bueno, la gente por ahí, porque Montoneros, Montoneros no es la consecuencia de la nada, Montoneros es la consecuencia de un cordobazo y de una proscripción, y podríamos hablar, hacer vos y yo seguramente un programa de dos horas con esto, y también el funcionamiento de José León Suárez. También, también, pero qué quiero decir, por ahí la gente termina entendiendo alguna actitud, pero no hay datos, elementos precisos, y entonces por ahí aparece esa teoría de los dos demonios, porque eso es más fácil, de este lado y de este lado, y sin evaluar que de este lado tenían los medios de comunicación, las armas, los medios de transporte, los barcos, los aviones, y del otro lado, bueno, sí, Villaruel, yo creo que la discusión se va a terminar dando, si hay balotage en el último mes, esto va a aparecer, porque creo que buscan el voto del uniformado, ¿se entiende, Puma? Los han votado casi la gran mayoría, de acuerdo a datos que uno tiene, este libro de Victoria Villaruel, yo lo votaba ayer, en un análisis, por supuesto, un poco de ronda de café, en la cual, si Javier Milley, por este motivo, saldría del Poder Ejecutivo Nacional, en un eventual triunfo de la libertad avanza, yo creo que Victoria Villaruel tiene preparado todo, para asumir, justamente, que es el viejo sueño, quizás, de cualquier político, por eso, hay que mirar muy bien, esto que recién decías vos, de esa segunda vuelta, donde, de acuerdo a la información que tenemos, estaría esperando Sergio Tomás Massa, el doctor Sergio Tomás Massa, ministro de Economía, que al ser consiguió, históricamente, un importante triunfo, de ganancias, con un apoyo, justamente, del sector de Milley, y de los cuatro diputados de izquierda, que es, una derogación de ganancias, ahora, está por ingresar el proyecto, de la devolución del IVA, en la cual, supermercado Coto, sabiendo, de esta devolución del IVA, a la gente, aumentó un 20% los precios, entonces, me parece, que a veces, los empresarios, argentinos, no colaboran, con el sistema económico, pero, te vuelvo a repetir, a la gente, como el jubilado, como el pensionado, como el monotributista, como el autónomo, como un amplio sector, de los trabajadores, y trabajadores, le está brindando, una gama, de posibilidades, de, comenzar, a, hacer un relanzamiento, de un nuevo peronismo, después, cuando hay dos fiestas tan importantes, vos lo sabés muy bien, el 17 de octubre, el día de la libertad, y después, el día de la militancia, en la cual, el día de la militancia, simbolice este abrazo, Gaspar Capos, Ricardo Balvin, por la Unión Cívica Radical, y del Teniente General, Juan Domingo Perón, pero, más allá de esto, Patricia Burri, o Carolina Serrano, como algunos, le dicen, está bajando, en la secuencia. Mira, en, en el transcurso del programa, que se emitió hoy, hablando con el encuestador, Pica Pica, justamente, me decía, que estaba en un 27%, y, estaba en un 37 mil ahí, en un 33, el doctor, como le decimos, Sergio Tomás, este, hay una, pero, lo que me dice, que hace un mes, que no se mueven los números, o sea, están estancados, en esa cifra, este, y por ahora, no hay nada, por ahora, no hay nada, que no indique, que se dé un balotaje, tal cual, vos lo estás, explicando, en este momento, que sería, eh, la libertad avanza, y un peronismo, vos te preguntás, por qué, no, y yo tengo una sola respuesta, es la siguiente, no es lo mismo Perón, que Menem, no es lo mismo, no es lo mismo, Néstor Kirchner, que Alberto Fernández, o sea, la gente, terminó demostrando, votando a, en Ciudad Autónoma, de Buenos Aires, a Jorge Macri, al ladito, pasando la General Paz, por ahora, Kicilló, en Santa Fe, radicalismo, a todo trapo, Córdoba, con Chargiora, peronismo, quinerista, está como eligiendo la persona, no sé si, si compartís conmigo, Puma. Bueno, por supuesto, que comparto con vos, y también después de, de, resultado puesto, el día 23, yo creo que el radicalismo, se va a abrir, de juntos por el cambio, va a haber una ruptura general, que ya la vimos, anoche, cuando evolucionó radical, esta suerte, de partido, inventada por Martín Dutó, que lo tiene a Rodrigo de Loredo, de Córdoba, como su titular, en la cual, hubo una serie de diputados, que apoyaron el foro, y que Mauricio Macri, el ex presidente, desde Córdoba, con Patricia Burri, secundándole a la campaña, bueno, habló, de, justamente, esta suerte de traición, que se manifestó, ayer, en el seno, del registro, a ver, si, yo te agregaría, yo te agregaría, otra cosa, un detalle, para que, tengamos muy a la vista, cuando, sale a festejar, Maximiliano Pujer, junto con los radicales, que acompañaron, a la gestión, del ICHI, no al PRO, y al lado, está, eh, Patricia Bullrich, y está Larreta, él le aclara, que esto es el producto, de 15 partidos, y le da, poca, poca importancia, como diciéndole, mirá que, por ahí, dentro de cuatro años, voy como candidato, a presidente, pero en el tren, no va a haber un PRO, en la máquina, si quieren venir, tienen que venir, en el vagón de atrás, esta vez, dos gobernadores nuevos, desde Marcelo Reo, de San Juan, que es un hombre joven, recién nombrado a vos, a Maximiliano Pujero, en la provincia, de Santa Fe, y distintas sorpresas, que ha habido, en tu voz, en Santa Cruz, creo, creo, que se va a abrir, un avance nuevo, político, joven, la red, en este momento, está en Nueva York, Gerardo Morales, que está, en Europa, eh, qué te quiero decir con esto, sí, te entiendo perfectamente, el PAMI abre, sus brazos, y le dice, venga Carrió, venga Ciaretti, venga Cristina, este, venga Mac, venga que el PAMI los recoge, este, abrazos abiertos. Yo creo que a partir del mes de diciembre, cuando esté el presidente de la República instalado, en la Casa Rosada, vamos a tener muchísimas novedades, en un difícil, mes de diciembre, como siempre lo decimos, característicos, por, eh, el 20 y 21 de diciembre, hablando del 2001, sí, 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 que han sido fechas, eh, muy difíciles para los argentinos. A manera de fiebre, por favor, te cuento, eh, algunos de los nombres que están surcando por los aires, el gabinete de Pulgaro, Felipe Mitli, Felipe Mitli, Felipe Mitli, es el quien mantuvo, la bandera del radicalismo, en la provincia. Exactamente, Pablo Coccioni, en seguridad, en educación, el decano de humanidades, eh, José Goiti, eh, de Jotiego, bueno, aparte, Pablo Olivares en economía. Pablo Olivares lo está pensando, pero por un problema personalísimo, que no lo voy a comentar, de, de Pablo, que estuvo el fin de semana, es un oriundo de coronda, de Pablo Olivares. y en salud, alguien que tuvo una actuación realmente magistral, que es una médica pediatra socialista, médica infectóloga, André Hugo Olivares. La Andrea que yo, la amo con todo mi corazón, te digo la verdad, porque es una gran persona, Andrea Hugo Olivares es una gran persona, y va a estar dando vuelta también Enrico, Enrico, no Enrico, Enrico, que fue senador también, me parece sumarlo por ahí, dentro de, probablemente, Ministerio de Justicia, por ahí. Sí, sí. Para menos, para redondir, que es lo último. Sí. Lo último de lo último. Bueno, la semana que viene, va a haber sesión en el Senado, seguramente, tema ganancias, ya va a entrar por presupuesto de Hacienda, y el senador Ricardo Guerra de La Rioja, lo va a tratar para que vaya al recinto, y se separe una sesión, con el tema, leyes y veres, créditos subas, que hoy se emitió dictamen, y, un tema, que, por supuesto, es polémico, que son los pliegos, de los 74 jueces, que sigue dando vueltas este tema, en la Cámara de Senado, de la Cámara de Senado, así que vamos a tener, la felicidad, el presupuesto, 2024, después del 22, así que, bueno, una variedad de temas, como para ir, este, cerrando el informe, Antonio. Ufma, te agradezco muchísimo, y de paso ya voy cerrando el programa, agradezco a Maxi Romero, el responsable, el titular de, nota22.com, televisión, este, un abrazo para él, y, y hasta acá, hasta acá llegamos, chau chau. Chau, chau.